Hace algún tiempo yo caminaba sin esperanza, sin fe y sin Dios Oh Juan perdida estaba mi alma sin más consuelo, sin salvación Hacia el abismo yo caminaba cuando mi Cristo me rescató Cambió mi vida, salvó mi alma, cambió mi mente, todo mi ser Hacia la gloria voy caminando y espero un día poderle ver Jamás pensaba en Jesucristo, solo en placeres y en el error En el camino hacia el infierno, cerca muy cerca, callaba yo Hacia el abismo yo caminaba cuando mi Cristo me rescató Cambió mi vida, salvó mi alma, cambió mi mente, todo mi ser Hacia la gloria voy caminando y espero un día poderle ver Mucho me alegro cantar la historia, mi testimonio, mi petición Yo era un perdido más rescatado del camino de perdición Hacia el abismo yo caminaba cuando mi Cristo me rescató Cambió mi vida, salvó mi alma, cambió mi mente, todo mi ser Hacia la gloria voy caminando y espero un día poderle ver Hacia la gloria voy caminando y espero un día poderle ver